8.40 del primer tiempo y si demora el lateral, se hará ahora el cambio, creo que lo va a parar el árbitro. Ramos está sentado tomando agua, ya le dieron la indicación que se viene la modificación. Y ahí está, creo que le fue a decir eso el árbitro. Le marca que haga tiempo hasta que se cumpla el minuto 9, ¿no? Ahí está, se saca la pechera, el abrazo a cada uno de los integrantes del banco, se vendrá Ramos. Se viene el final de una carrera exitosísima. Bueno, señoras y señores, futbolero el árbitro, ¿no? Le dijo a Freitas, no saques, atátenlo, botines, hace algo. Entendió todo. Momento Ackerman del partido. Momento de los hinchas de Morón. Resaltemos lo de la gente de Independiente también, ¿eh? Que se acercaron al medio, que lo abrazan, que lo despiden. De buen colega el gesto. Mirá el arquero. Se vino hasta el medio con Campo. Ahí. Ahí. Va y va enganchando, toca para González. González y Palacio, centro de González. Qué bueno para Ramos. ¡Levato! ¡Gol! De Morón, 17 minutos del primer tiempo. La peinó Ramos. Le quedó a Levato. Qué bien la agarró Levato como venía. La metió contra el caño derecho. Nada que hacer para Diolivera. Señoras y señores, se agita el oeste. Gana Morón, 1-0. Linda definición de Levato. Parte del gol es acá, ¿eh? En el resbalón, en la lucha, en la pelota que terminan ganándole a Scolari. Hay un centro. Mirá cómo se despega de la marcación del que cerraba, que era Freites. Que no se enoje Levato. Pero es gol de Ackerman este, ¿eh? En cuanto a la posición, en cuanto a cómo se despega y a la definición rápida. En un partido sensible, acá, de volea de derecha. No hay respuesta, pero tampoco responsabilidad. Con Enrique Pellenberg, en esta producción de torneos. Con Rincón, con Camino, con Edo, con Dalaniese. Pelotazo de Perales. ¡Va Palacio! ¡Gol! 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 De la lepra de Independiente Rivadavia. Lo empata Palacio. 42 minutos del primer tiempo. Ya venía haciendo méritos el equipo de Gómez para empartar la historia. Lo hace Palacio. Ahora en el oeste, los tenemos uno a uno. Con alguna duda, ¿eh? Porque muchos fueron a abrazarlo a Perales. Que acá mete, como en algunas anteriores, un salteo de línea. La media. Todo el mundo habilitado. No controla, no la toca. Y es de Palacio nomás, ¿eh? Porque antes de que entre en el esfuerzo de Paz, por rechazar que lo hace, es en el... Ahí, en el tapón, en la suela. ¡Gol! ¡Gol!